La realidad virtual es una tecnología que se basa en la suma de diferentes elementos, los cuales actúan sobre los sentidos de la persona que la utiliza, produciendo un alto nivel de inmersión. Dichos elementos se basan normalmente en representaciones tridimensionales de objetos, escenarios e incluso situaciones, que pueden o no estar basadas en la realidad. En otras palabras, la realidad virtual se basa en el uso de elementos de la realidad que conocemos y luego se amplía de alcance con elementos que por ahora solo hacen parte de la imaginación. Todo esto gracias al uso del hardware especializado que se encarga de enviar las señales correctas a los diferentes sentidos del usuario. Como resultado, se tiene a un usuario al que se le envía una señal de video y una señal de audio y otras señales que se encargan de engañar a sus sentidos generando en su mente la percepción de estar en una realidad diferente a la de su entorno. Por ejemplo, es posible colocar a un usuario unas gafas y unos audífonos con señales sincronizadas de modo que su cerebro crea que se encuentra sentado en una montaña rusa, mientras está realmente sentado en una silla frente a su computadora. Los mundos virtuales suelen ser construidos en entornos tridimensionales donde se cuenta con un personaje el cual puede interactuar con otros personajes y elementos dentro de su interior. Son utilizados para muchas aplicaciones, principalmente en juegos, tanto de rol como de aventura. Sin embargo, aparecen otras funcionalidades interesantes como la simulación y la educación virtual. Estas grandes ventajas que nos ofrecen los mundos virtuales pueden ser utilizadas ampliamente en la educación, dado que permiten procesos de aprendizaje experiencial que involucran al estudiante como protagonista dentro de un proceso de simulación altamente cercano a la realidad, que además es posible reiniciar muchas veces sin entrar en altos costos de operación. Puede ser tanta la realidad que ofrece el metaverso que es posible encontrar afectaciones psicológicas que se reflejan desde el metaverso hacia la vida real. Según MacLean, es importante estudiar cuidadosamente los comportamientos que se tienen en el mundo virtual, ya que hay un reflejo importante sobre la personalidad del sujeto en la vida real.